Por la grave situación que atraviesa el departamento de Arauca, por las alteraciones de orden público, secuestros, personas desaparecidas y hasta explosivos en una escuela, se llevó a cabo un consejo de seguridad para conocer de fondo esta situación. Por información que llegó a través de medios abiertos, también por una denuncia que presentara el personal del municipio de Tame y por otros hechos que se han venido sucediendo en el departamento o que se tiene información de posibles sucesos en materia de orden público. En ese sentido se pudo determinar y la fuerza pública informó que ya se encontraban hombres de nuestro ejército nacional presentes en el área donde fueron ubicados o fueron identificados unos artefactos explosivos precisamente en una institución educativa. Es un llamado también a los miembros de estos grupos al margen de la ley para que respeten el derecho internacional humanitario, para que no afecten a la población civil y para que no sigan cometiendo este tipo de barbaries que precisamente le hacen daño a la gente campesina y trabajadora de nuestro departamento. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que también se estaría presentando confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Por otro lado, también hay una información frente a posibles enfrentamientos en zona rural de nuestro departamento. La fuerza pública viene adelantando acciones para tener control y presencia en áreas donde se presume o donde se ha venido informando de estos hechos. Sin embargo, se está avanzando en ese sentido de tal forma que se pueda tener un conocimiento oficial frente a esta situación. También se analizaron los riesgos que vienen corriendo los diferentes líderes sociales del departamento de Arauca. Otro tema que se analizó fue la situación de estigmatización y de riesgo que se ha venido generando por parte de los grupos al margen de la ley de los liderazgos sociales que existen en nuestro departamento. Lo que sucedió con la líder Beatriz que fue atentado, el vehículo en que se movilizaba y precisamente el llamado a estos grupos para que dejen por fuera de este conflicto a estos líderes que están trabajando en la defensa de derechos humanos y en la representación de los grupos significativos de nuestro departamento. Precisamente cada acción de estos grupos al margen de la ley siempre van dirigidos a afectar a la población civil y a hacer daño al sistema productivo de nuestro departamento. El funcionario aseguró que se analizó también la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Sí, hay una alerta que se generó por parte de la Defensoría, se viene analizando y se viene trabajando en conjunto con las autoridades para determinar precisamente las condiciones en las cuales están sucediendo estos hechos que han sido anunciados. En los últimos días se han presentado más de seis homicidios en esta región del país.